Bueno, voy a tratar de avanzar con la mayor precisión posible y sin ser ni exagerado ni arbitrario. Hace un largo tiempo, ¿se acuerdan cuando se empezó a potenciar el tema del fútbol femenino y se habló de la posibilidad, por suerte, de que se la reconozca como futbolistas profesionales, que haya un aporte en dinero? Yo decía, bueno, más allá de que el aporte en dinero es súper simbólico, en algunos casos no llega siquiera a ser un IFE, es un reconocimiento. Yo me preguntaba, digo, sin quitarle el derecho y el valor a las chicas que juegan al fútbol, ¿no tiene una lógica que haya, por ejemplo, un dinero disponible para las chicas de San Lorenzo o las chicas de River que hace un tiempo serán campeonas de hockey? La respuesta que me dijeron desde un lugar cercano al fútbol fue, no, porque ese es un deporte de ricos, de familia rica. Bueno, caramba, claramente no, más allá de un detalle que no es menor. Señor, es cierto que el hockey femenino es un espejo del rugby, es el espejo femenino del rugby en muchos clubes. Vas a Villarón Atlético, el rugby es el de los varones, el hockey es de las mujeres. Vas a colegios caros o pagos y también pasa esto. Eso es cierto, no lo estoy negando, pero está lejísimo de ser un deporte elitista, mucho menos de las leonas para acá. Hace poco, hablando con el secretario de Deportes de Loma de Zamora, hablamos sobre Loma de Zamora con la falta de actividad, lo que estaban haciendo es trabajar para mejorar las condiciones del polideportivo municipal, que es Loma de Zamora. Y en un momento me decía, y también tenemos una canchita de hockey, y no saben lo que me puteaban porque decían, no, eso es deporte de chetas. De chetas, ok. A ver, no voy a ir a lo que me parece a mí, vamos a ir a los datos concretos. Vamos a avanzar con datos concretos y te voy a mostrar, por ejemplo, Joaquín, en la órbita de la asociación argentina, de la asociación amateur de hockey de Buenos Aires, ¿cuántos equipos crees que representan a clubes de fútbol de la AFA en Buenos Aires? Ah, mirá. Más o menos, ¿cuántos equipos, cuántos habrá de los equipos de fútbol que juegan en Buenos Aires que tendrán equipos de hockey de mujeres? Sí, por lo menos 10. 10, vamos a la lista, por favor. Son 17 en novena división que la división menor, de las más chiquitas. San Lorenzo, River, Quilmes, Vélez, Ferro, Lanús, Banfield, Tristan Suárez, Estudiantes de la Plata, Berazategui, Chicago, Racing, Los Andes, Santelmo, Temprale, Platense y Huracán. Disculpen, acá juega, por ejemplo, no, no, esto no lo pongan, la hija del Rolfi Montenegro. Mirá. Por ejemplo, fue real de Joaquina, de mí. Bueno, esto por un lado, ¿sí? Lo que quiero decir con esto no es un juicio de valor, es una realidad. En lugares donde el deporte madre claramente es el fútbol, el deporte más popular entre las chicas es el hockey, porque así es en la Argentina, porque en un país que no tiene ladrillos para el deporte, hay canchas de hockey por todos lados por el impulso de generar otra vez de las Leonas, que Maga y Sega, que Lucha y Mar, que esto, que lo otro. A propósito de Lucha y Mar, yo no hablo de la condición en la que vivían en su casa Lucha y Mar o a Yeren Estepnik, pero quiero saber cuántos deportistas de otros rubros, incluido el fútbol, han hecho dedo de Rosario a Buenos Aires para venir a entrenarse. ¿Han eran millonarias? De ser necesario. Ah, cuando hay amor por el deporte, no importan las otras cosas, son absolutamente aleatorias. Pero vamos a otro dato. En esta categoría de chicas de 9, 10 años, la más modesta de todas, miren otros clubes que hay. De Chetos, claramente, Jeterica, Luján, Campana, Regatas Avellanea, Martín Güemes, Almafuerte, Bransen, Las Cañas, Vicentinos, Municipalidad de Florencio Varela, Lobos, Universidad de la Matanza, Defensores de Moreno, Padre Mario y Camioneros. A ver, es insólito que desde el corazón de un deporte como el fútbol femenino, que necesita ser apoyado, potenciado, que necesitamos romper ese tabú que hace que esté mal visto en la familia que la nena juega al fútbol. Está fenómeno que juega al fútbol. Es un deporte como cualquier otro, muchachos, pero que no sea desde ese riñón, que se discrimine a otros, que es inclusivo. Si el hockey es inclusivo para las chicas, hay que respetarlo como tal. Y a propósito, te voy a dar un detalle. En novena división, perdón, quiero apelar, voy a tener que apelar el celular para cotejar un dato concreto, que es, ¿sabéis cuántos torneos hay en la Asociación Amateur de Buenos Aires nada más por año? ¿Torneos oficiales? ¿Cantía de torneos? Incluyendo las categorías. 40, 50. 40. Estamos hablando de un promedio de 8 por categoría. 8 por categoría. Entre primera, segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena. Hay subdivisiones que hacen que haya equipos tan inclusivos que tengan hasta 5 equipos diferentes en una misma edad, con lo cual todas juegan. Eso es un gran ejemplo, más allá de problemas dirigenciales horribles que pueda tener el hockey, que tuvo, que tiene y que tendrá. Ahora, ¿cuántos equipos calculás que juegan en novena división en Buenos Aires nada más? 20. 303. Por favor. 303. Los conté, me tomé el trabajo con todos, tengo todos los papeles ahí. Sí, no creo que sean ricas todas las familias. No, difícilmente. No, y así fueran no importa. Es un deporte que genera pasión, que genera, que seduce, que hace que se genera un compromiso, compromiso con una compañera, compromiso con una rival, respeto por una compañera, respeto por una rival. Conocés otras lógicas. No es, para la gente del SIC, del CACI o de Buenos Aires Cricket, no es lo mismo jugar entre ellas que ir a jugar a camioneros, a Mariano Moreno o a San Antonio Epado. Es fascinante, es encantador, es integrador. No, no puede ser que desde el deporte más popular de la Argentina y de chicas que son discriminadas por jugar a la pelota, haya alguno o alguna que diga, no, estas son chicas chetas o ricas, no hay que darles pelota. Y por último, voy a ir a imágenes de lo que para mí es más fascinante. Tristán Suárez, conocido por el fútbol. Claro. ¿Tiene su cancha de hockey? Sí, ahí tiene su cancha de hockey. En el medio de un barrio que no es de ricos, muchachos, que es un barrio de gente laburante. El hockey es un deporte popular en la Argentina, sumámoslo y punto. Y es para cualquiera. Estamos hablando de Tristán Suárez. Gracias Hernán, el mago del dron, que nos hizo este laburo para que podamos psiquear y ver. Lo que para mí es encantador, porque me encantaría que esto pasara con las pistas, con las piletas, con las canchas de fútbol, con las de rugby. Tristán Suárez, hockey club, ahí estamos, ¿sí? El ala del hockey de Tristán Suárez. Qué locura que ese argumento Gonzalo tan tremendo venga de los dirigentes. Absolutamente. No, no, gente que además reclama con derecho por la reivindicación del fútbol y el fútbol femenino tiene que ser reivindicado permitiendo a las chicas jugar en el Monumental y en la cancha de Boca. También. Y no ganar 8 mil pesos de contrato. Pero bueno, son cosas que van separadas. Vamos a Padre Mario, González Catán. No importa de masa, en general son alfombras, algunas son canchas de arena, otras son canchas de agua, a veces es sobre tierra, no importa, está el arco de hockey ahí y las chicas van y juegan. Sí, en césped. Yo me crié viendo a las chicas jugar así, Gonzalo, en mi pueblo. Tiene el arco de hockey. Punto, punto. La obra del Padre Mario también tiene y ¿saben qué es lo más lindo? Que se arranca. Muchos de estos clubes no tienen representación arriba. Lo que tiene sobre todo es un ancla en las chiquitas de 9, 10, 11, 12 años que es lo que vale. El fútbol hoy anunció hace poquito el AFA reglamentaciones para el plan 20-26 del fútbol femenino que hace que los equipos estén obligados a tener un equipo de reserva, a uno de segunda categoría. Bueno, en este deporte es al revés. Hay equipos que no tienen primera pero sí tienen novena, octava o séptima. Y finalmente, a un club que ha crecido un montón que es Camioneros. ¿Sí? Ahí está. Vemos a la vera de una avenida, a la vera de una autopista con todo el amor del mundo, con toda la pasión que le meten. La verdad que yo no dejo de sorprenderme, de asombrarme y de valorar todo esto. Y para redondear este concepto quiero hablar con Pablo Campoamor que es el coordinador de hockey de Camioneros. Pablo, muchas gracias por atendernos. Felicitaciones. Nos da mucha alegría mostrar estas imágenes que tienen que ser motivo de gran orgullo para la gente de Camioneros. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes y bueno, gracias por la invitación. Estaba mirando todo y es un orgullo ver las imágenes de nuestro club como también ver la del club Tritán Suárez, la del Padre Mario y tantas otras instituciones que están haciendo las cosas a la sociedad divina, ¿no? Vos sabés Pablo que una de las cosas que me encantan del hockey y en alguna medida también del rugby y que no siempre pasa porque Camioneros también tienen equipo de rugby lo que pasa es que tiene una restricción y es que por los estatutos de la Unión de Rugby de Buenos Aires al tener una actividad profesional como el fútbol adentro no pueden competir formalmente pero tiene su equipo de rugby es que no hay un límite de cupos o sea vos podés tener cuatro o cinco categorías divisiones en la misma categoría y es como que todas las chicas son invitadas a jugar. Sí, Gonzalo como bien lo decís vos el rugby y el hockey y tienen ese espectro tan necesario para la sociedad hoy en día que es la inclusión donde todos los chicos y todas las chicas pueden hacer un deporte tan lindo a través de la posibilidad de competencia pero más allá de las condiciones que cada uno tenga conocemos todos los otros deportes que tan lindos son y yo soy un amante del fútbol pero en el fútbol si no jugás bien no jugás y acá en el hockey y en el rugby primero están los valores en cuanto a lo grupal y en cuanto a las posibilidades para poder desarrollar un deporte después irás creciendo o no se nos está cortando con Pablo Pablo se nos está cortando la señal vamos a tratar de retomarlo porque lo primero que se hace es incluir abrir las puertas podemos llamarlo por teléfono así rondemos el concepto de Pablo vamos a llamarlo por teléfono aunque no tengamos la imagen porque además las imágenes del club son fantásticas fantásticas es cierto claro y más allá de cualquier consideración que vos digas no camionero Moyano no importa estamos hablando de que en la Argentina la clase dirigente habla mucho ahora con el tema de las tomas en el conurbano y bueno hablamos mucho de las limitaciones de los problemas que hay de seguridad de alimentación de drogadicción de salud de obviamente de alimentación de generar un compromiso bueno Pablo y su gente como cualquiera de los demás invita a las chicas a tener ese compromiso atraen es cierto no discriminan no echan es más cuando yo hablo de los cantidades de torneos que se juegan por año eso incluye a los torneos de veteranas es frecuente me pasa acompañando a Joaquín ahora como acompañé a Marto en su momento o a Catalina que pasa a distintos clubes y vos ves que al mismo tiempo que juegan chicas de 9 o 10 o 12 años están las reuniones de veteranas que son deportes a veces para toda la vida y donde insisto como bien dijo Pablo no es necesario jugar especialmente bien para que te den la camiseta del club eso es algo que el fútbol además debería aprender porque genera tanta energía del fútbol que sería buenísimo que sucediera yo insisto estamos hablando de tres lugares distintos del conurbano donde puede haber situaciones difíciles Pablo recién lo que planteaba es esto lo maravilloso que es tener una herramienta que te permita vos invitar a que las chicas en este caso del hockey puedan hacer algo que quizás no tiene que ver con su vida diaria que es mucho más complicada para muchos de estos chicos si me escuchas Gonzalo perfectamente Pablo bárbaro bueno si es lo que te decía recién la verdad que nosotros hemos encontrado en nuestra institución la posibilidad de llegar a muchos sectores donde no podíamos llegar y brindarle la posibilidad de hacer un deporte pero dejame resaltarte una cosa que es lo que nos ha sorprendido a nosotros gratamente con el rugby y con el hockey son deportes que tienen unos valores tremendos tremendos de valores que sirven para la vida y valores que sirven para el deporte porque a todo el mundo a través de estos clubes ¿no? como se habla y se dice siempre que es un deporte elitista creo que que fueron deportes creados en una elite pero que hoy están abiertos a toda la sociedad y le brindan a los chicos y a las chicos con menor posibilidad en utilirse de un montón de compromisos a través del deporte que los ayudan en su vida eso es lo que nos ha sorprendido gratamente a nosotros Pablo te robo una última referencia que tiene que ver casi con el estadístico quiero saber cuántas chicas tenés jugando en la órbita de camioneros y cuál es el valor también es algo no menor el valor de la cuota social que a veces no es ser socio pleno del club a veces es solamente socio de temporada para jugar un deporte dame si tenés algunos valores a mano bueno mira principalmente nosotros tenemos una idea como club a lo largo y a lo ancho de toda nuestra institución hay que pena pena porque justamente es un dato que no es menor el de la el de la el de los valores a ver Pablo ahí te recuperamos me ibas a dar justo los valores o algún número y se nos cortó te decía que nosotros tenemos 450 chicas jugando en deporte y alrededor de 25 profesionales trabajando contando kinesiólogos médicos contando todas las las coordinadoras la parte profesional alrededor de 520 personas trabajando de lleno y la idea de nuestro club ¿copiás vos ahí Gonzalo? Sí, sí, perfecto La idea de nuestro club en toda su disciplina tanto en el hockey como en el club como en todos los otros deportes es no cobrar cuota social ni cuota por actividad nosotros tenemos la verdad que un trabajo hecho muy muy de base de tener gente que nos ayuda y de mostrar a dónde va cada uno de esos pesos que vienen en referencia al deporte y bueno gracias a Dios hoy lo podemos solventar seguimos tratando de acompañar a toda la gente del club a través de esta medida porque tenén claro Gonzalo que donde nosotros estamos en Echeverría en el barrio 9 de abril hay gente de muy bajos recursos de mucha necesidad que sería imposible si le cobráramos 50 pesos la cuota sería imposible porque imaginate que hoy le estamos dando de comer nosotros lo estamos acompañando durante todo el año con asistencia social y los acompañamos en base a su futuro con el estudio nosotros si bien queremos competir en lo más alto del hockey o del fútbol o del rugby o de tantas disciplinas que tenemos lo más importante para nosotros hoy es trabajar en lo social y conseguir que esos chicos o chicas tengan una posibilidad más adelante y nuestras mejores herramientas hoy en día son el rugby del hockey bien lo último ya Pablo agradeciéndote todos estos datos y entendiendo que a veces la lógica que tiene camioneros por el fenómeno del club en sí vinculado al gremio puede tener opciones que hay otros clubes que no pero por lo que me toca como experiencia personal no son cuotas caras son cuotas mucho para hacer deportes son cuotas mucho más bajas que otros clubes en los cuales no podés hacer este tipo de deportes y finalmente el tema de la integración en sí que tiene que ver con la interacción con los clubes porque no es que camioneros o la obra de padre Mario compiten en una zona específica sino que a veces cruzan de un lado y del otro hacia camioneros o desde camioneros la ciudad entera o el conurbano entero para poder jugar competir e integrarse con gente que después terminaste de jugar tenés tu tercer tiempo a veces se cruzan los padres o las madres entre sí me parece que hay una red fantástica que se va tejiendo y que vale la pena seguir valorando sí la verdad que es un deporte hermoso yo escuchaba lo que hablaba a principio y es una realidad que por ahí todavía no se lo reconoce como un deporte profesional cuando realmente se lo merece porque es un deporte que brinda demasiado a la sociedad es un deporte que es muy seguido tenés que tener en cuenta que cada fin de semana entran alrededor de 400 500 personas en el club solamente para ver a sus hijos sus nietos sus abuelos sus papás o sea es muy incluyente el deporte y también lo que nombrás de estos tiempos de viajes y de compartir un tercer tiempo es lo que nos da la herramienta para mostrarle a los chicos que hay una posibilidad de hacer las cosas de diferente manera a través del deporte al respetar al compañero en enseñarle el compartir en enseñarle a que la sociedad se arma en un conjunto y no individualísticamente o con logros deportivos nosotros estamos en una letra más baja de la cuarta categoría del hockey pero lo hacemos totalmente profesional y creo que eso es lo que se merece el hockey y el rugby y muchos otros deportes que todavía no tienen esa cuota de suerte que por ahí sí tienen otra disciplina pero créeme que el día que el hockey sea profesional muchos de los deportes que hoy son profesionales van a quedar a un costado porque es un deporte muy lindo y con unos valores increíbles que es lo más importante Bueno Pablo coincidimos en que somos futboleros como el que más pero más nos gusta que haya mucho deporte y que los pibes y las pibas tengan mucho deporte para hacer más allá del fútbol así que una cosa no quita la otra un abrazo grande Bueno un abrazo grande a vos muchas gracias por el trabajo que han hecho de reconocerle a todos los clubes tan chicos y bueno a disposición para lo que sea abrazo grande Gracias muchas gracias saludos a todos por ahí Bueno Pablo Campomor secretario del Club Camioneros es básicamente eso es el deporte por encima y el deporte como una herramienta es tan valioso a veces da pena ver lo puedo que se lo valora y lo puedo que se lo evalúa y encima no concibo que desde una disciplina llena de chicas discriminadas por practicarla puede haber gente que discrimine a otros no lo termino de entender